Así confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Vuelve a su presencia Me presento ante ti Hoy corro a tu presencia Arrepentido ante tus pies He pecado contra ti Reconozco que débil fui Fui yo quien se alejó de ti Arrepentido ante tus pies Ten piedad en mi condición Ya no quiero ser igual He lastimado tu corazón ¿De qué me sirve todo Si no te tengo junto a mí? Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte Cada día Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte Cada día Cada día Cada día Reconozco que débil fui Fui yo quien se alejó de ti Fui yo quien se alejó de ti Arrepentido ante tus pies Ten piedad en mi condición Ya no quiero ser igual He lastimado tu corazón He lastimado tu corazón ¿De qué me sirve todo Si no te tengo junto a mí? Si no te tengo junto a mí Perdóname Sin ti mi vida ya no es vida Ayúdame por favor Yo quiero agradarte Yo quiero agradarte Yo quiero agradarte Cada día Yo quiero agradarte cada día Perdóname Sin ti mi vida ya no es vida Sin ti mi vida ya no es vida Ayúdame por favor Yo quiero agradarte Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Aquí estoy Y lléname de ti Ven lléname Lléname de ti Oh Perdóname Perdóname, sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor, yo quiero agradarte cada día Perdóname, sin ti mi vida ya no es vida Ayúdame por favor, yo quiero agradarte cada día Cada día Oh, gracias por amarme, gracias por amarme, por amarme Yo recibo de tu perdón